Javier, con la primera reelección del general Julio César Avilés en 2015, se rompió el proceso del relevo militar en la comandancia del ejército de Nicaragua. ¿Tiene alguna consecuencia para el desarrollo de la institución militar que Avilés haya permanecido ya 13 años consecutivos en el cargo y seguirá al frente del ejército al menos hasta 2025? Lo que sucedió en el 2015 fue como ya la culminación de lo que ya Ortega había dado como muestra años anteriores de querer capturar políticamente al ejército de Nicaragua bajo los criterios de un sistema que se contrapone completamente al desarrollo institucional que el ejército había logrado hasta el ascenso del poder de Ortega y por supuesto la reelección de Avilés marca claramente el deseo del régimen del dictador de mandar el mensaje, de enviar el mensaje que lo que él necesita es un ejército con mandos completamente confiables y fiel a su proyecto que devinó en lo que estamos viendo ahora desde 2018. Ahora, en 2014, la Asamblea Nacional, que está controlada por el FSLN, aprobó una reforma al Código Militar en la que eliminó la prohibición de reelección del jefe militar que había sido establecida en 1994 en la etapa de profesionalización del ejército. ¿Esa reforma era una necesidad institucional del ejército? ¿La necesitaba el ejército o es un interés político de Ortega? De hecho, las reformas que necesitaba el ejército ahora sandinista, que iniciaron en 1990, donde se inició un proceso un poco autogestionados, por supuesto, pero también con muchas discusiones políticas, estratégicas y de seguridad sobre el nuevo ejército que necesitaba Nicaragua. De hecho, yo conocía a muchos especialistas en asuntos civiles militares de América Latina y Estados Unidos y reconocían que la evolución que había hecho la institución desde los 90 hasta la entrada de Daniel Ortega, te lo digo, era un ejemplo no solo hemisférico, sino global de un ejército que evoluciona hacia una institución profesional. Y por supuesto que la entrada de Ortega y la legislación que se modifica en el 2014 son los puntos vitales con los que Ortega reafirma su proyecto de contrarreforma institucional de lo que venía haciendo el ejército. Esa misma reforma establece en uno de sus artículos que el servicio militar para los oficiales será de 45 años y que deben de tener hasta 65 años como edad máxima y dice que por interés institucional el tiempo de la prestación del servicio puede ser extendido para los oficiales generales por el presidente de la república y para el resto de los oficiales por el comandante en jefe del ejército. ¿Para qué necesita este tipo de sistema una institución militar? Lo primero que hay que también abordar, Carlos Fernando, es que al día de hoy el ejército de Nicaragua es la única institución militar donde el jefe del ejército se reelige indiscriminadamente. No hay ni un solo país de Centroamérica con este escenario porque la salida de los altos mandos de los oficiales de alta graduación de un ejército permite a la vez darle oxígeno y más profesionalización y más competencia sana a la oficialidad. Indudablemente hay que analizar la situación de Nicaragua y del entorno de seguridad y defensa desde una perspectiva que son instituciones gestionadas a través del atropello consistente de las leyes. Ya Avilés excedió los 65 años, ya Avilés no tenía forma de reelegirse solo por el cambio mañoso que sortearon con las leyes y sin dudas es una intención que tiene que ver menos con el desarrollo institucional y mucho más con la lealtad política y partidaria de la subordinación a los intereses clientelares de la familia Ortega Murillo. Los otros dos miembros de la comandancia del ejército, los mayores generales Bayardo Rodríguez, jefe del Estado Mayor y el inspector Marvin Corrales, ya tienen seis años consecutivos en sus cargos. ¿Tiene esto efecto en este mismo proceso institucional? Absolutamente. La aspiración de un oficial es ascender y ser promocionado. Es decir, entras a una institución militar, entras a una academia militar con la aspiración correcta de ejercer mando, un mando importante dentro de la institución. Obviamente cuando tienes los generales tapando la posibilidad de crecer como oficial y de aspirar a tener el mando de las instituciones como general, como general de brigada, generas un daño institucional potente y desanimas internamente mucho a la alta oficialidad. El tema es de que la corrupción del régimen Ortega Murillo ha sido como un cáncer que se ha esparcido en todos los niveles y en todas las instituciones. Entonces la situación es de que no sabemos con certeza hasta qué punto un escenario donde los mandos taponean la posibilidad de ascensos está lastimando e hiriendo a los otros oficiales. ¿Por qué? Porque ya es tan corrupto el ejército, está impregnado de tantos intereses mafiosos compartidos por el régimen que realmente un probable escenario es que los oficiales no les interese esa situación de no ascenso y que se sientan cómodos con las regalías y los premios que les da Daniel Ortega a esa lealtad. Entonces, en un ejército normal de Centroamérica, de América Latina, del hemisferio, sí sería un escenario de crisis institucional, sí sería un escenario que llevaría a que otros oficiales busquen algún tipo de cambio de timón para que eso no permanezca, esa inmovilidad, ese tapón ante la posibilidad de ascender, pero en el ejército de Nicaragua no sabemos. Pero la nueva generación de oficiales que seguramente entraron al ejército también incentivado por esas reformas institucionales que se dieron a inicios de los 90 y eso que se han formado en el Centro Superior de Estudios Militares, los tenientes coroneles, los coroneles, ¿cómo afecta sus aspiraciones dentro de la carrera militar este tapón institucional? ¿Se puede percibir algún malestar público o extraoficialmente? Habría que entender mejor el nivel de corrupción o el nivel de satisfacción que tienen esos oficiales con los extras que pueden obtener a través de los negocios del ejército, de su ubicación en embajadas, de su ubicación como vicedirectores, directores de instituciones, y tenemos que estar claros en eso, Carlos Fernando. Es decir, hay muchos coroneles o varios coroneles retirados que fueron retirados, pero que sin posibilidad de ascender en el escalafón profesional, pero que luego fueron puestos como directores o subdirectores en empresas estatales. No hay ningún ejército en Centroamérica que tenga más oficiales activos participando en las instituciones del Estado y tampoco oficiales retirados recientes. Y el otro escenario creo que es de que ya los oficiales como coroneles o tenintos coroneles ante la imposibilidad de ascender, ante el tapón que les representa ese esquema que ha generado Ortega con Avilés, fueron retirados, se fueron de la institución y ahora se están buscando la vida, recibiendo su pensión del fondo de retiro del ejército y seguramente tratando de hacer otra actividad y estando claros que fuera del ejército hay una imposibilidad importante, aunque haya un descontento, hay una imposibilidad importante de alzar la voz y pedir un cambio en la forma que se están haciendo las cosas. La investigación que publica Confidencial este fin de semana sobre el ejército y la cúpula militar revela que hay en total 19 generales, de ellos dos son mayores generales y los otros 17 generales de brigada que fueron ascendidos por Ortega que ya tienen 13 años ejerciendo ese grado militar. A final de cuentas, ¿quién decide qué oficiales son reelectos, promovidos en sus cargos y quiénes son mandados a retiro? Seguro que Carlos Fernando deben de haber dos mundos, dos mundos paralelos. El mundo en que se hacen las cosas formales, se documenta y se genera la evidencia de a quién le corresponde la oportunidad de ascenso a partir de los criterios de ser un buen oficial, de ejercer bien su cargo, de cumplir sus funciones asignadas, etc. Pero el otro mundo paralelo es el de Avilés, los tres generales de brigada y Anel Ortega. Es decir, definir el ascenso o definir la posibilidad de permanecer en la línea de mando a partir de la lealtad partidaria y política, eso es indudable. Ahí no se va a filtrar un solo elemento que no tenga el antecedente suficiente de generarle lealtad absoluta al régimen. De hecho, cuando vi la lista de los 19 generales que forman parte, digamos, de la plana mayor del ejército, absolutamente todos tienen un antecedente de la guerra en los 80, fueron guerrilleros, fueron oficiales del ejército sandinista, en los 80, y eso te da un indicador de que Anel Ortega se siente muy cómodo pidiendo a su alrededor ese tipo de gente que en su mundo a él le genera una especie como de que seguridad de que va a tener su ordenación partidaria de ellos. Cuando leí el artículo de ustedes, estuve buscando unos datos. Fíjate que, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos tiene entre oficiales, entre oficiales, suboficiales, tropas, civiles, etcétera, alrededor de un millón doscientos sesenta mil efectivos, cifras, menos cifras más, y solo tiene novecientos generales. Venezuela tiene ciento cincuenta mil, entre noventa mil, ciento cincuenta mil. ¿Sabes cuántos generales tiene? Dos mil generales. Entonces, cuando lo comparas en términos relativos con el ejército de Nicaragua, es lo que ha hecho Ortega rodearse. Maduro y Ortega se han rodeado de una oligarquía de oficiales muy leales a ellos, al proyecto autócrata, que le garantizan supervivencia institucional, le garantiza fortaleza al régimen, y le garantiza que por esos ejércitos no va a haber gritas importantes. Sigan leales a Ortega por esto mismo que te dije, porque es una oligarquía de general López que la está disfrutando y la está pasando de lo mejor. Mañana lunes se celebrará el acto del cuarenta y cuatro aniversario del ejército, que realmente se cumplió el pasado sábado. ¿Qué se puede esperar del mensaje de Ortega o de Avilés en este aniversario militar? El aniversario del ejército a mí siempre me trae a la cabeza cuando en el dos mil diez el general Jales León me acusó públicamente de ser alguien nocivo para la institución a través del hierro, y me trae esos viejos recuerdos. Y ante eso que me acusó creo que fue una de las decisiones que llegó a mi familia a dejar meses después, un par de años después, el país, ¿no? Yo creo que no vamos a esperar nada diferente de lo que ha sucedido hasta ahora, tener en cuenta, Carlos Fernando, que recientemente el general Avilés, en una dinámica de intercambios de seguridad promovida por Rusia, él virtualmente le dio una declaración de guerra y de ser enemigo ideológico del ejército de Estados Unidos y acusó a Occidente y a sus ejércitos de ser malvados, depredadores, y que el ejército con el ejército ruso, los ejércitos de Corea del Norte, de China, están del lado correcto de la historia, ¿no? Entonces, con ese antecedente que fue de hace dos semanas, yo no creo que el lunes haya un escenario en que Ortega no sea hostil contra Estados Unidos, no reitere que es un ejército sandinista subordinado a sus intereses, subordinado al régimen y de un pilar fundamental del régimen, por supuesto. Es decir, nosotros en Expediente Abierto publicamos un reporte muy interesante sobre cómo el ejército ha participado, participó en la represión entre el 2018 y el 2020, el 2021, perdón. Entonces, no va a haber nada diferente, va a haber, se va a fortalecer la alianza, van a atacar a Occidente, van a atacar a Estados Unidos, seguro va a llegar invitado algún representante militar de Corea del Norte, por supuesto los cubanos, los venezolanos, van a estar ahí presentes, muy presentes los chinos también.